Un país indignado por la muerte de un artista a manos de Lampa. El asesinato de Monica Speer y su ex esposo cuando regresaban de unas vacaciones en el interior del país, removió a toda la nación venezolana. Estos hechos le ponen una cara conocida a una realidad diaria en Venezuela, la muerte. Este miércoles, artistas venezolanos se reunieron en una manifestación en la capital y llevarán esta tarde un comunicado a la Asamblea Nacional pidiendo por la seguridad de todos los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, ha dado una respuesta política a los eventos solicitando una reunión con gobernadores y alcaldes del país para reforzar la seguridad de la nación con una de las tasas de asesinatos más altas de la región. 79 muertes por cada 100.000 habitantes. Nada más en 2013 murieron más de 24.000 personas a causa de la violencia rampante en el país. Pero al parecer, los venezolanos, dentro y fuera de sus fronteras, confían solo en la justicia divina. Realmente condeno lo que han hecho y espero que la justicia divina tome cartas en el asunto. Monique Spear y su pareja serán velados desde este jueves en Caracas y los funerales se llevarán a cabo el viernes. Leonor Suárez, Univisionnoticias.com